El partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta insta al gobierno local a abonar cuanto antes el dinero de las becas a los alumnos universitarios que tienen derecho a ellas y además se les ha concedido. Y es que desde que se publicara el listado definitivo de becados no se ha dado ningún paso en el sentido de pagar las ayudas económicas. Unas ayudas que oscilan entre los 800 y los 3.000 euros dependiendo de si se estudia en Ceuta o fuera de la ciudad autónoma y que el MDIC recuerda que la Consejería de Educación encabezada por Mabel Deu se comprometió en pleno a pagar entre finales de enero y principios de febrero. Los de Fátima Hamed aseguran que algunos de los alumnos becados se ven obligados a abandonar sus estudios y a perder un año académico por no poder abonar las tasas universitarias, algo que tiene consecuencias más allá debido a que si abandonan un curso al año siguiente se les excluye de la posibilidad de tener becas. El asunto ya lo elevó la diputada Fátima Hamed al pleno en el mes de noviembre, entonces pidió que se agilizaran los trámites y el abono de las becas que cuentan con una financiación de 560.000 euros según las bases. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad pero ahora el MDIC tiene que recordar al gobierno el compromiso adquirido para que el impago de las becas universitarias ya concedidas no suponga un escollo más en la carrera de los estudiantes ceutíes.